Ahorita, aprovechando que está el secretario de Salud, había comentado ya hace unos meses sobre los médicos que tienen esta especialidad de médicos de cirugía estética, parece que esa especialidad no existe en México, pero que además es una asociación civil creada por el expresidente Felipe Calderón. Esos meses en donde yo pregunté para ese informe, nunca me entregaron nada de ese informe de esos médicos. Entonces, ¿qué pasa con esta asociación civil?, porque además se supone que son sin fines de lucro, pero cobra para las certificaciones de estos médicos. Se habló hace unos días también sobre una universidad, que también había como una guerra sucia ahí contra ellos. Entonces, a raíz de estas investigaciones, ¿qué es lo que está pasando?, porque además la gente confía en que se realiza una cirugía estética con médicos certificados cuando no existe una especialidad en México que esté certificada por la SEP. ¿Tú puedes plantear? Está bien, se lo mandamos. Sí, con permiso. Sí, efectivamente el tema ha sido tratado, ha sido ubicado en los estados, en particular esto que menciona, porque ahí todavía, todavía, pero está en proceso de cambio, las autorizaciones de estas especialidades son a nivel estatal y estamos trabajando para que esto se federalice. Hay varios estados que hoy se puede hacer, pero le entregamos particularmente lo que sucedió en su… no sé si la propuesta salió de usted, pero de quien lo hizo ver, que creo que es la compañera que está acá, para el estado de Veracruz. Sí, más porque estas certificaciones son reales, porque además creo que la SEP no certifica este tipo de… Sí, pero el permiso, esto, el REBOE famoso es precisamente la clave para despurecratizar y desde luego conducir en forma totalmente honesta esta capacitación que deben tener los médicos, porque hay médicos que trabajan, son de diferente especialidad y toman esta subespecialidad, pero son mínimos comparados con los que utilizan supuestamente esta preparación inadecuada, incompleta y desde luego sujeta a corrupción y a la gravedad, que es lo principal en la salud, no hacer daño. Y aquí el gran problema, y con ello termino, es de que se hace daño a la salud por una situación personal, no estamos señalando al usuario como el culpable, es una decisión de complementar su físico, en particular no sólo es el físico, sino también otros tejidos, y esto en condiciones inadecuadas de todo tipo de… no sólo de calidad médica, sino de situaciones donde se hacen en los establecimientos que juegan una parte del quehacer, de la belleza, por decirlo, de la estética, pero que no es la profundidad de alguien que está capacitado a modificar. Voy a poner un pequeño ejemplo, pero muy marcado, por ejemplo, el labio leporino en los niños, que son cirujanos que tienen esa capacidad de modificar ciertas estructuras o aquellos que pierden parte de su cara y que requieren reconocimiento por un grupo, no es sólo el médico que los recibe como efecto traumático, pero que sí es necesario que tenga toda la capacidad muy profunda de conocimiento y no sólo de estas condiciones. Que usted habló que en la Conoceme había casos de corrupción y que también se habían girado órdenes de aprehensión desde la Fiscalía General de la República. Se lo entregamos en lo que tenemos para eso. Gracias. Gracias, presidente.